Cada año van cambiando los acentos latinoamericanos que más gustan y los que menos. Teniendo en cuenta las opiniones entre la población hispanohablante, veamos cuáles son los 5 acentos latinos que menos gustan. El acento cubano, mientras que por una parte también sale en las listas de los más atractivos, apareció entre los primeros puestos de los acentos menos favoritos. Entre las razones que dan está su difícil comprensión. El acento de República Dominicana, mientras que por una parte está de moda por su jerga, siendo muy imitado a lo largo de Hispanoamérica, salió en las encuestas entre los peor valorados entre otras cosas por sonar callejero o por ser difícil de comprender. El acento puertorriqueño, mientras que por una parte suele ser muy copiado en el mundo hispanohablante, debido al enorme éxito del género de reggaetón, salió en las encuestas como uno de los que menos gustan, ya sea por sonar callejero como por cómo suena. El acento español típico de Panamá, que se caracteriza entre otras cosas por acortar los infinitivos o por eliminar la R final del verbo, según las valoraciones a nivel hispanohablante, salió entre los menos valorados de la región. El acento de Chile, según las encuestas entre la población latinoamericana, está considerado como el que menos gusta. Entre las razones que da la gente, está sobre todo que es el más difícil de comprender. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.